2 colócate auriculares manito y buena gente que uno va bienvenido a un nuevo video de este canal acá estamos de nuevo en una nueva edición y en el video de nuevo si si dos enfrentamientos legendarios el primero de todos es el enfrentamiento de Black Lives International contra Echo si, el campeón del M3 enfrentando al campeón del M4 y ambos están en una situación crítica porque Echo necesita ganar si o si para despegarse de Onyx Filipinas mientras que Black Lives International necesita ganar si o si para no quedar séptimo en este torneo y que Omega no se le empareje con ellos en puntaje Omega es el que está séptimo, Black Lives es el que está sexto necesita si o si ganar para mantener la vida y poder clasificar las play-offs pero por otro lado en la noche tenemos otro partidazo Onyx de Filipinas se enfrenta a A.P. Bren si, el campeón del mundo enfrenta al único equipo que logró derrotarlo luego de 9 meses invictos tanto en mundial como torneo de Games of the Future como todo, el único equipo que pudo derrotarlo fue Onyx Filipinas volverá a lograr hacer esta hazaña el equipo de Onyx Filipinas o cobrará venganza los muchachos de peor en ese match en la noche ahora si tenemos Black Lives International vs Echo no olviden seguirme en las redes sociales un Instagram y un Instagram y un Instagram en las redes sociales en la descripción si hay en TikTok te juro que me voy y acá tenemos gente el comienzo del nuevo match de Black Lives International vs Echo se define todo Black Lives a punto, a punto caramelo de quedar séptimo en el torneo muchachos, si Black Lives queda séptimo ya saben lo que acontece no estoy seguro si va a haber el cuadrangular este entre el quinto, sexto, séptimo y octavo o si va a clasificar solamente el quinto y sexto pero Black Lives International tiene que dar el todo por el todo y ganar este mejor de 3 no importa si lo gana 2 a 1 o 2 a 0 tiene que ganarlo por otro lado Echo tiene que ganar este mejor de 3 para mantener la distancia contra el primero que es Ape Berén lo más corta posible y bueno en realidad si gana Echo de momento hasta que juega Ape Berén porque Ape Berén juega luego de este match y se enfrenta contra Onyx de Filipinas hoy tenemos día increíble en la MPL Filipinas que partidazos tenemos que partidazos tenemos yo voy a dar mi expectativa de lo que vamos a ver gana 2-1 gana Echo y gana 2-0 Ape Berén contra Onyx de Filipinas a 2-0 gana Ape Berén Echo gana 2-1 y queda la tabla final primero Black Lease primero Ape Berén segundo Echo tercero escuchen esto tercero RSG cuarto Onyx de Filipinas y a ver si cuarto Onyx de Filipinas quinto Minana Ivos y sexto Black Lease International porque Omega es un pecho frío porque el equipo de Omega es pecho frío ahí está eso van a ser los resultados Omega tiene posibilidad de quedar pero bueno le conecta buena retriba y le conecta por el costado se sale de ahí licencio y que casi pierde la vida va a buscarlo Hachi que retrocedía metía el dash no tenía que meter el dash Edward que metía daño por el costado conectaba contra Sanford Sanford que recibía y recibía y recibía lo petrificaban también hacía el chupa chupa Yuzon Tontón esta vez si quería el chiclón uy y entró por el costado buena entrada de Yu esto sorprende le conecta entraba Edward para el lobby Sanford primera vaca para Edward primera vaca para Black Lease International uy encima lo más épico de todo es que me me esperé hasta que arranque el torneo para castear esto y castearlo en vivo vivo porque siempre que yo casteo ya una partida se ha jugado pero lo hago para que no se me ralentice el directo pero esta vez quiero castearlo en vivo vivo puro de las dos maneras no me spoileo pero pero la diferencia es que vos sabéis que esa partida se está jugando ahora se está jugándose en vivo hay una pequeña posibilidad de que esto se me trabe porque al estar casteando en vivo vivo o sea al segundo del stream si mi internet se la guía por un segundo lo que sea me va a joder la la como es el casteo porque como saben si se me traba tengo que yo cortar el video y demás esperemos que no pase nada y ahí me retrasaría con respecto al directo pero bueno de momento estoy en latencia cero estoy casteando esto en latencia cero ¿por qué lo hago así? no espero que se juegue una partida y recién ahí empiezo a castear la primera partida ojo a la vida de Eduard ojo a la vida de Eduard le cayó con todo el mundo recortado entraba Juve Juve que quería defender a su compañero pero era demasiado tarde aplador de viento para Benny Cutie del otro lado tenemos a Oje con Carri Carri contra Rogelio Valentina roamiando Juve que va bajando la está esperando en el boost subía Arlott también sube Sensui Shaipe queda a la visión bajando Kartizi el doble campeón del mundo y choca Kartizi lo encontró rápidamente a Sensui mete por el costado sale de ahí rápidamente a Kai vuela 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 el panda en línea top Sanford que dejaba su línea bien cubierta para rotar a la línea media parecía que rotaba demasiado rápido debe ser por la salida de Tortuga esa velocidad de movimiento no es normal Sanford por abajo Sanji que tiene robada la ulti a Kai esto va a ser bueno para ver quién se saca la Tortuga quién gastará la mejor ulti será Sensui o será Valentina robada con la ulti Sensui le puede conectar daño por el costado se metía a buscarlo Sanford sin problema no tiene miedo Seguison todavía tiene el ulti guardado puede conectar por el costado también el daño sale la Tortuga para el equipo de Echo de momento dos Tortugas para ellos 1.100 de ventaja en oro y en la línea de bot Ojebi y Benicu que aún no se han visto la cara aún no se han peleado fuertemente bonita partida golpe de cazador para Sanford el libro para Valentina 4.56 de minuto el primer match del mejor de 3 1-1 la partida pequeña ventaja no lo para el equipo de Echo para el campeón de la M4 esta partida es épica porque es campeón de la M4 contra campeón de la M3 bueno en realidad es campeón de la M4 contra o sea campeón de la M3 contra creo que la final de la M4 fue Blacklist contra Echo ¿no? si, si, si la final de la M4 si, si, si la final de la M4 fue Blacklist contra Echo es verdad wow wow manito si no me equivoco creo que si igual mi memoria falla muchas veces así que lo voy a dejar a merced de los comentarios pero creo esta vez esta vez si creo que no me estoy equivocando no es como la que dije la de la de Yori Yori Shagami de 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 que lo confundí con la de Gusion que al final era Kano esa esa la dije porque estaba empanado esa la dije porque estaba medio tonto pero ahora si creo que lo dije correctamente ok ok Sanshi que entra Blacklist va Blacklist y lo quieren agarrar o que ven problemas sale de ahí Carrie la pueden agarrar ay 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 Carrie ay ay te salta Gartis y te manda a dormir le mete también Blacklist pero la Kinsar termina llevando Hachi que comía demasiado daño verdadero como sale de ahí Kinchulín Rogelio conectado a la primera y ahora Ojeve se le cae 3 kills para el equipo de ECO una sola para Blacklist Internacional tiene que entrenar el contador el contador va demasiado lento ahí está 3-2 la partida de momento 162 ventaja para el equipo de ECO Blacklist Internacional que parecía que estaba en problemas muy graves Ojeve luego parecía que escapaba entró una muy buena decisión Hachi pero rápidamente respondió Benny Q y lo mandó a dormir a Hachi creo que Hachi era el que estaba más en problemas inclusive más que Carriú la torre Sanford que se puede cargar la torre Sanford que se carga la torre sin problema alguno bye bye la tower línea todo conectada sensu y problemas sensu y muchos problemas doble enrocamiento de doble Akai pero uno de la valentina y se va a deleteado le convenió a Sanchi buen doble enrocamiento contra el muro nunca vi en mi vida que dos Akais se hagan el control contra el muro y no se puedan mover ninguno de los dos literalmente no se podía mover estaban los dos siendo totalmente repelidos y a la vez chocados porque en la distancia era justo era como que estaban trabados entre la pared ojo la vida esto sucede una vez en un misión de veces con el Zanfro con el costado le mete el chupa chupa no le conecta de magia a Eduard va a entrar Juve con el costado lo van a deletear para el lobby Zanfro a dormir buena respuesta de Juve está interesante el match me gusta 4-3 la partida ventaja de oro no es una ventaja tan alta para el minuto 7 es una ventaja que aún podemos decir que puede haber un poco de intriga en cualquier tipo de TF ya que una ventaja de 2000 de oro en el minuto casi 8 no te decanta el 100% de una TF ahora más aún que ha tirado la torre a Eduard la ventaja se disminuye en casi 500 veremos quien va a disputar la incisión del primer Lord que sale en cuestión de menos de un minuto viene está en el costado Benicu Benicu que mete la mala balita la ulti de Sanji nuevamente se la roba a Kai me parece excelente que esté todo el tiempo Sanji robándole la ulti a Kai rinde muchísimo veremos por el costado Caranectal derribo a Aireo que no termina con el tono con absolutamente la vía la línea de Bot tirada a mano que empieza a capitalizar más torres el equipo de BlackGreeze que va ganando en torres por una si si porque el equipo de Echo solamente tiró la línea de top mientras que BlackGreeze International tiró Bot y top me gusta lo que estoy viendo ok está midiendo la ulti yuve está midiendo la ulti yuve conecta la ulti y se van derechito donde está el Blue todos unidos perfecto lo ve a Hachi creo que ya lo vieron a Hachi por ende el equipo de Echo ya sabe que Hachi estaba en línea de Bot ahora apareció en top por ende debe pensar que están todos ahí cuidado 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 bueno 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 metió puño por el costado le agarraron a Shaip le metieron daño a Shaip igual se dividió la TF le metieron el Petri Hachi en problema conectaba daño por el costadinho entraba Sensu y Sensu y con el derribo otro derribo Cartisi en problema derribo aéreo ahora de Shaip que conecta la ulti Sensu pero también Valentina Robert de Los Angeles que le cometía daño doble kill de Sanford el derribo para atrás se mete Hachi pero se ha borrado a mano de Sanchi sobrevive Sanford con 1% increíble Cartisi también muy tocado dominancia de hilo para Sanchi y creo que esto es el lore 100% el lore asegurado para el equipo de Echo no hay manera de que lo puedan disputar está en línea de Bot de Edward está en línea de bueno en jungla enemiga en la parte de Bot el muchacho Sensu y línea de medio que va a caer sin problema alguno y efectivamente termina cayendo la línea de mí como si fuera papel niño ahí van a poner la repetición fíjense como el equipo de Blacklist gastó demasiado recurso en la TF mire 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 ah bueno la empezaron demasiado tarde a la repetición porque antes se ve como Blacklist gasta mucho ahí está what the fuck me hicieron un replay para atrás para adelante doble que buena iniciación de de Yuzon que buena iniciación de Yuzon y la de Valentina también robándole la ulti a Sensui y le está es más Valentina con la ulti de acá y le está complicando más la vida a Blacklist que Sensui con la ulti de su propio héroe a Echo es increíble eso de verdad le robó el blue si si le robó el blue Cartiz y que se quedó con el blue de Sensui bueno bueno defendiendo lorcito no es un lord mejorado pero es un lord que está haciendo bastante daño la línea de bokeh termina cayendo ventaja del equipo de Echo que se empieza a acumular 4600 5000 de oro de ventaja cuidado cuidado compañero una pregunta que nunca nadie se hizo pero creo que si tocas en el botón que está al lado de los diamantes en la moneda te lo dice pero la moneda de Mobile Legends es o sea no los diamantes lo da al lado es oro ¿no? creo que se soluciona simplemente tocando el botón donde está la moneda y ahí te voy a decir tantas monedas de oro pero creo que si era oro como nunca nunca presté atención a ese detalle de que era la moneda parecería oro porque tiene el color dorado es una monedita y todo pero pero es oro ¿no? confirmado viene ventaja de 5300 minutos 11 el lord que sale en 1 minuto 10 lord mejorado sale por la parte de boda el equipo de Black Lease que tiene dos torres por medio todas las torres base viva igual Echo no es que tiene muchas torres a favor solamente tiene las dos de bot las dos de top y las tres de mid lo que si está y bueno en Black Lease le quedan dos en medio ok clava ulti para tener la visión y se mete ahí una jugada un poco arriesgada pero ya tenía la visión apenas clavó el ulti así que no pasaba nada ok se va a limpiar derechito derechito el blue 37 segundos para lord mejorado me suena como que el hecho de que tenga el equipo de Echo un doble derribo aéreo con Shaipe y con Sanji robándole bueno derribo aéreo un doble CC con Sanji robando para el ulti de Akai y Shaipe robando bueno no robando nada clavando el ulti de Minotauro le da como mucha ventaja en cuanto a CC a un equipo como Black Lease que no tiene ninguno de sus jugadores con purificar o sea el CC es tan grande que no puedes no puedes escapar y a eso le sumas encima a Sanford que tiene un petrificar con Yuzon está complicado luego si te queda el daño de Benny Q que te one shotea de una primera habilidad Cartisi que encima aguanta y mete corta curas está y un slow bastante importante está bastante heavy sobrevivir a una TF de la conformación del equipo de Echo del lado de Black Lease tenéis la ulti de Akai que no es poca cosa es verdad la ulti de Yue que puede dar el factor sorpresa que puede acabar con Echo una Luigi siempre es muy diríamos que sorprendente en ese sentido como que puede darte el factor sorpresa que un equipo que parece que está perdiendo la partida la puede dar vuelta con eso pero bueno parece que Echo uy va Echo va Echo va Echo no va a haber ulti de Yue no va a haber ulti de Yue Cartisi que recibe daño queda con la mitad de vida entraba por el costado llegaba Sanford Edward que trata de retroceder pero va a salir de la ulti Sanford bueno termina gastando la ulti entre comillas en vano entraba Edward por el costado guarda Edward Edward no te metas donde no te llamaron chichulín va limpiando rápidamente Edward nadie toca Lord Sensui que decide darle una palmadita uy buen daño buen daño por el costado Benny que barbaridad va conectado una buena primera habilidad igual se ha gastado el recurso doble recurso gastado quedaba Yue con poca vida pero no gastó propadeo el que había gastado propadeo fue Hachi el que había gastado propadeo fue Hachi el 3-7 la partida minuto 14 Sanchi con la ulti uy 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 bueno 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 robado bueno robado le doy termina doleteando no tiene el ulti no pudo clavar el combo se repelen los dos acá y bueno bueno la vida de 2-3 cuidado la vida de 2-3 se clava la doble buen daño de parte de 2-3 viene Yuzon que quiere deletear pero no puede conectar la primera habilidad se va borrado lo termina borrando pero se clava una triple insana llegaba BennyQ que mete daño Hachi Hachi que se va deleteado si Carti sigue con la doble y ahora viene el uno contra uno Edward por el costado Carti sin problema se va borrado quedaron 3 de Black Lee solo uno de eco aplaude la gente y clava la ulti y rápidamente desde que BennyQ se va a echar de ahí mete la balita BennyQ no que no 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 es la primera vez que ahora lo voy a comentar pero le meten daño a BennyQ y BennyQ en problemas clavale primera inmune por el costado con esta daño se lleva uno puede cargarse la doble que no 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 lo que acaba de hacer BennyQ lo que acaba de hacer BennyQ no tiene nombre no tiene nombre BennyQ salvando de que todo el equipo de Black Lee se haga Lord con esa doble a 1% de vida tremenda jugada de BennyQ que buen inmune en el momento justo en el ultimo milisegundo a ver si pone la replay de BennyQ miren miren eso por favor magia pura oro puro le mete la primera lo deja con nada de vida clava la inmune primero lo esquiva la primera habilidad y lo termina deleteando y nuevamente en un doble derribo aéreo le clava la primera Edward el cooldown se la había restablecido GG para los que piensen no es de Rogerio Stacker porque tiene la primera habilidad cada 2 segundos y el cooldown de la primera habilidad dice 8 segundos lean la pasiva cada vez que Rogerio mata o asiste se le reduce el cooldown de la primera habilidad en un 80% que para mi me gustaría que lo buffeen y que directamente se le restablezca se imaginan eso el héroe más roto de un mundo que partidas estamos viendo que partidas a primera de todo el día recuerden a la noche van a tener bueno la segunda partida enfrentamiento Onyx Filipinas contra Apebren se define todo chicos se define Tutti semana 7 día 2 este es el primer match del día la partida número 1 para los chicos de Blacklist y Echo recuerden que es un mejor de 3 así que podemos tener instancia 1 instancia 2 instancia 3 en el caso de que ahora gane cualquiera de los 2 y luego lo empate el otro equipo habría un tercer match ok derribo aéreo de parte de Sanford guarda la vida de Edward Edward que se ha gastado propadeo tiene que salir de ahí volando Lord que le queda poca vida a ver quien clava la ulti lo tiene midiendo Sanchi por el costado puede clavar la ulti si espera no espera pero el derribo aéreo lo deja vendido a Sensu y Sensu que trata de clavar el combo pero el Lord se termina regenerando retrocede todo el equipo de Blacklist International pero quedaba Hachi expuesto se va a borrar Hachi y se va a borrar Hachi perdió el revivir mete daño a Herba llega a Juve le salva la vida Hachi en problemas viene Benicu y Benicu y Benicu con la kill Benicu doble kill triple kill puede ser la maña que iba a ser la maña si le conecta la maña que llega Benicu en modo Dios carriando todo el equipo de Echo es increíble lo que juega Benicu haciendo magia en este lo que podría decirse gran segunda final luego de la M4 y va la Savage y puede ser la Savage y efectivamente es la Savage para Echo venciendo con una Savage impresionante de Benicu pedazo de Roger pedazo de bestia en esa línea de oro lo demostró cuando se estaban por hacer el Lord los chicos de Blacklist y ahora en esta parte final cuando estaban disputando su Lord vino Benicu entró en el momento correcto se fue cazando a uno por uno y acá está con una Savage gana el equipo de Costa River Match al mejor 3 veremos si Blacklist puede remontar esta historia o si conseguirá su casa con una victoria contundente y un 2 a 0 y acá tenemos gente si, si, si el comienzo el segundo match el equipo de Blacklist Internacional tiene que remontar este 1 a 0 con una tremenda Savage de Benicu por parte del equipo de Echo que pedazo de partida acabamos de vivir que harían que la MPL Filipinas el mejor competitivo del mundo no hay un competitivo al nivel de la MPL Filipinas no lo hay no es que hasta te diría que por momentos supera el mundial por momentos claro el mundial es superior porque tiene más importancia a la hora de decidir quien es el verdadero mejor equipo del mundo pero realmente puedo llegar a decir que hoy en día los primeros 4 mejores equipos de la MPL Filipinas le ganan a los primeros 4 mejores equipos del resto del mundo así de una si grabamos un torneo de solamente los primeros 4 equipos de Filipinas o de los 4 mejores y lo enfrentamos contra los 4 mejores equipos del resto de todo el mundo estoy seguro que el campeón el subcampeón y el tercer puesto son de la MPL Filipinas es que no 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 hay no hay motivo para objetarlo tampoco no hay que ponerse en modo hater como para no ver esa realidad realmente hoy en día la MPL Filipinas está pasando diría que si no es su mejor momento cerca hoy en día todos los equipos que juegan la MPL Filipinas son competitivos a nivel máximo desde RSG que hoy en día está en el en el tercer no en el cuarto puesto en el cuarto puesto Onyx Filipinas también bueno ECO ni que hablar a peor es ni que hablar hoy del daño el daño que casi es la primera baja para el equipo de Blacklist a favor lo único que claro lo único que no está haciendo lo que era es Blacklist Internacional el resto 10 de 10 el otro día pregunté por qué Oh My Venus y Wise Wise era no el romer de Blacklist no porque o era el jungla bueno no importa cuestión no no el romer era Oh My Venus y Wise no me acuerdo que era de Blacklist era el jungla entonces le pregunté por qué no jugaba más donde estaban estos muchachos y me dicen que están de sabático o algo así o sea que no están jugando competitivo o algo así ojo el derribo erio conectado por el costado se lo terminaba comiendo Cartishi rápidamente el derribo por el costado se llevaba también la tortuga que venía buscando Sanford con la kill le mete daño se va deleteado ahora Cartishi a mano de Edward conecta Berikiu que termina deleteando jefe en la línea de bot doble TF armada pero termina muriendo Sensui y Edward se carga a Saip por eso el score final es un 3-2 ojo la vida de Sanxi que terminaba bastante tocado le quería quitar la vida cueste lo que cueste volvía de ahí Claude llegaba rápidamente Did Nathan bajando de momento han perdido un 1 contra 1 en línea de bot el jugador de la Liga Internacional el muchacho que perdiendo el 1 contra 1 a mano de Berikiu que bueno ya viene a ser una partida increíble en la anterior veremos si acá puede repetir la hazaña aunque no creo porque tiene Claude Claude no es un héroe que específicamente se base en hacer Maniacs o Sabas sería una una cosa bastante única ok recibía daño la ventaja en oro para cada equipo es prácticamente nula 80 a favor de los chicos de Echo pluma del cielo para Ojev pluma del cielo para Nathan arriba tenemos a Edward contra Sanford Arlott contra Don Yuzon mete daño uy uy buen daño buen daño buen daño buen daño lo dejó muy tocado Sanford lo midió uy uy Cartisi que come doble de Río pero tiene la última anjelita arriba suyo podrá aguantar la vida si que la aguanta si que la aguanta y si que regenera y ahora lo deja en problemas a Hachi que senso termina cargando Cartisi pero Hachi termina muriendo también uno por uno nuevamente quedaba tocado bueno tortuga en 15 segundos pero los junglas uno no tiene retri y el otro está muerto así que habrá que esperar un poquito para la tortuga no calculo a menos que vaya derechito Cartisi para allá ok le metió daño luego estaba en traba Sanford para poder remontar un poco el daño absorbido veremos que pasa en esta TF porque una Arlott si que le puede hacer una buena competencia a Yuzon o por lo menos forzar ahora que gaste el ulti uy la vida de Sanford uy la vida de Sanford tiene el ulti igual eh o sea no 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 es tan serios problemas realmente porque tiene el ulti bien va recupera vida y mete daño otro derribo aéreo bien por el costado Sensu y también sacando la tortuga excelente borrarte de Hachi vete por el costado a buscar quiere deletear y entraba también Sanford que terminaba borrando G mal posicionado G pero ahora le toca el turno a Sanford que tiene la ulti Angelita no es suficiente se va deleteado la kill para Bexana Yuvi se lleva la kill 1-0-4 el score para Yuvi que va excelente 2-0-1 para el muchacho Edward lo va a buscar a Sanxi y Sanxi no tiene escape tiene el purificar nomás pero nada más que eso le mete daño para el costado a Saipelo y va a clavar el slow guarda que viene Cartici lo tienen que ir a proteger a su compañero sale de ahí Angelita metía para el costado Edward lo paraba en seco la torre de medio y termina cachendo venía Benicu y creo que Sensu iba a terminar muriendo si si se lo termina comiendo Cartici nadie podía sudarlo lo van a estunear el stun que termina siendo la realidad una kill a Edward ahora en problema entraba y salía lo quiere buscar a Saipelo termina llevado pero termina muriendo también 2 kills para el equipo de eco y una sola para Blacklist Internacional que al menos ha podido tirar la línea media eso es más worth que una kill dominancia de hielo para Edward bien ventaja de oro para Blacklist Internacional tenemos la próxima tortuga en un minuto bueno ahí tenemos la diferencia de oro vemos que Benicu está por encima de Oje vemos que Cartici me lo sacaron pero lo más importante ahí está me lo volvieron a poner porque ahora ponen la build pero también aparece el oro cantidad de oros los romameros están superior al equipo de eco en línea experiencia está superior al equipo de Blacklist línea media está superior al equipo de Blacklist los jungles están iguales y en oro está por encima apenas Benicu o sea eco bien está bonita bonita la partida bonita la partida bueno espada cazador de demonios para Mr. Benicu clava el derribo aéreo Carlitos Tisi veremos que hace veremos que hace veremos que sucede veremos que conté ese manito ok entraba Sensu y le dejaba uy desastre cegador para Oje guarda 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 el enrocamiento enrocamiento menos mal que tenía la puri lo estaban viviendo pero ahora el otro derribo aéreo lo manda la dormida Sanchi gastó parpadeo Hachi si si gastó parpadeo para matarlo lo importante era matar a Sanchi en ese momento bien Tortuga disponible veremos si el equipo de Blacklist con una ventaja numérica puede sacar esta Tortuga clava la ulti a Benicu la Benicu que le metía la ulti también Bexana va deleteado la Tortuga se la lleva Oje pero lo van a borrar Hachi 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 explotado mano de Cartis y se lo cargan el Cartis y la kill para Sensui una y una por cada lado pero Tortuga para el equipo de Blacklist internacional aumenta por ende la ventaja no lo veremos si puede pushear esa línea de bots junto con el muchacho Edward y Yuve en este caso a ver si Oje le pega un básico que está haciendo Oje está haciendo el cangrejo creo que si bien ahora si la ventaja no lo para el equipo de Blacklist se ha dado vuelta el único jugador que tiene ventaja sobre Blacklist es la el soporte pero panitas bueno ya está ya se dio vuelta también ya no hay más ventaja de ningún jugador de Echo por sobre Blacklist ahora si oficialmente todos los chicos de Blacklist tienen más oro que los muchachos de Echo veremos si esto lo puede remontar el campeón de la M4 un minuto para el primer Lord esta vez creo que la partida anterior le jugó muy en contra el pick de Valentina por parte de Echo si bien ahora también el pick de Valentina no hay Akai siento que el Akai en la partida anterior le destrozaba cualquier tipo de TF dominante hero para Sanford a los muchachos de Blacklist o sea tener un Akai en contra a tal punto de que el propio Akai Sensui fue enrocado con la propia ulti suya pero robada por Valentina o sea ahí te das cuenta como estaba haciendo bueno Blacklist pushando que se carga a la torre como si hubiera Operillo y efectivamente bye bye la tower bueno 30 segundos para Lord del minuto 9 será del minuto 9 efectivamente tridente para Sanxi ahí tenemos el daño hecho por parte de los dos líneas de oro 17000 para Benny y 11000 para el muchacho Ojeb luego tenemos la cantidad de oro por minuto vemos que Ojeb mejor dicho que Benny Q viene el casco de guardián para Cartisi Carlitos Tisi 0-4-6 de score para Hachi a todo esto la esta pasando mal y Cartisi también lo mismo Carlitos Tisi no la esta pasando muy bien esta partida Carlitos Tisi no la esta pasando bien esta partida ahora Sanford Benny Q y Edward están en un cumpleaños bueno Uwe no ha muerto y una vez tampoco y Benny Q tampoco Benny Q y Uwe son los únicos dos jugadores que no han muerto en esta partida uno es el línea de oro de eco y el otro es el mago de Blacklist el midlaner bien toquetean el lore lo están esperando Cartisi que salía rápidamente ya gastaba el ulti esto es 100% lore para Blacklist ya no tiene ulti Barats es primera y segunda y nada más viene el línea uy 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 la jugada de Yuzon ay 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 la jugada de Yuzon mete el derriba aéreo creo que va a ser tarde Yuzon que tiene que por ahora se bró Cartisi termina muriendo demoró bastante el señor Sanford va a buscar daño por algún lado por el otro metía la ulti Benny Q que terminaba conectando un daño con los Cypress se quedaba vendido Cypress tiene que salir de ahí Sanchi Sanchi que casi se ha flotado y efectivamente se ha floteado por el daño de Oje que clava la maña y si otra vez ahora si pero del otro lado Blacklist International con una maña de su tirador de línea de oro en la partida anterior fue Benny Q y ahora es el señor Oje excelente jugada el equipo de Echo voy a decir algo la la doble kit que se clavó Benny Q y la sabas que se clavó Benny Q tiene mucho más mérito que la maña que se clavó Oje ¿por qué voy a decir esto? por quitarle mérito Oje porque soy fanático de Benny Q ninguna de las dos por el hecho de que la doble que se clavó Oje era literalmente un Benny Q era literalmente un 1 contra 3 y la sabas que se clavó era literalmente con todo el equipo de Blacklist huyendo o sea nadie lo iba a alcanzar mientras que acá bueno fue un error de timing de parte del equipo de Echo un gravísimo error de timing se metió Cartesi primero lo mataron uy uy hablando de nuevo de Cartesi lo van a matar de nuevo está jugando pero de terror Cartesi está teniendo una partida horrenda muy mala partida iba por el costado Sanchi va a la doble de Oje otra vez el combo otra vez el bombo metía daño y se va a deleteado Sanford no pueden deletearlo pero si termina cayendo Sensui a mano de Sanford 4 contra 2 o bueno 4 contra 1 y medio Chao la torre sí Chao la torre quedan con poca vida salen 19 segundos a ver si pueden defender esto ay lo me parece que acá termina la partida ven y que uno que va contra 4 le clava la ulti a ver si tiene daño con este daño me ha costado pero lo termina borrando con el daño masivo Hache que termina haciendo sacrificio para Blacklist International y otra vez el tirador es quien tira justamente del carro en esta partida excelente partida por parte de Blacklist Echo que tengo que admitir que Echo me disfraudó un poquitito específicamente Cartisi porque jugó muy mal esta partida se metió a destiempo las TFs la última TF del Lord fue una desorganización brutal Cartisi se metió 5, 6, 7 segundos antes de que ni siquiera Sanford ultee estaban todos extremadamente separados no se que paso ahí sinceramente no se que paso ahí el que no jugó mal de Echo fue Ben y Q pero bueno cuando el equipo no acompaña nada que hacer igualmente muy buena partida tenemos que ir el tercer y último macho bueno Echo empezó muy bien el primer partido el segundo se lo empataron y ahora define todo Blacklist como dije necesita si o si ganar Echo también es muy importante ganar porque a ver matemáticamente matemáticamente es posible que RSG quede segundo en el torneo para que se den una idea de lo apretado que está todo es más es más espérame matemáticamente es posible que en el caso hipotético no dije nada porque hoy se enfrenta a Onyx contra Pebren entonces uno de estos dos si o si gana por ende uno de estos dos equipos si o si suma 3 puntos por lo que RSG jamás podría ser primero pero si puede ser segundo si puede ser segundo para que se den una idea lo apretado que está el segundo tercero y cuarto el primero también está apretado pero bueno nadie lo puede destronar el único equipo que puede destronar al primero es justamente el segundo o el tercero que el segundo se va a enfrentar contra el primero y acá tenemos a Echo que es el tercero del torneo me corrijo segundo barra tercero porque está en misma posición ojo el derribador lo van a agarrar a Senso y Senso y problema primera baja efectivamente Sanford se lleva la kill pero puede responder rápidamente el equipo de Echo le mete a Dalio y preecostado Edura ahora le queda poca vida entraba Sanford se come Sanford sin problema venía le conectaba lo traía borrando Shipe en problema le baquea la cara empezó potente el equipo de Black Leach respondió rápidamente Echo avanzó con la primera baja pero el equipo de Black Leach logró dos consecutivas viene Hachi rotando Hachi Midlaner con Hachi con me interesa Arlott Midlaner me interesa Brunito contra Haritzama esta película ya la he visto Edward que sale por el costado rápidamente queda 1% y sobrevive encima con Tortuga a su favor el equipo de Black Leach bueno de momento ventaja para los chicos de la lista negra para los campeones de la M3 es que claro a ver entre muchas comillas a los que más le preocupa ganar hoy es a Black Leach a los que menos le preocupa ganar hoy es a Echo pero a ambos de por sí sí que les preocupa o sea no es lo mismo quedar tercero que quedar segundo barra primero porque si hoy a Pebren pierde por diferencia de Match Echo quedaría primero porque supongamos que Onyx le gana a Pebren a Pebren baja el tercer puesto pero Echo al ganar esta partida si es que gana obviamente y Onyx al ganar la suya contra Pebren quedaría Echo primero por diferencia de Match aunque Echo gana uno y a Pebren ganó Yoni ganó el otro y creo que se calcula de esa manera bueno le mete daño por el costado Hachi que tiene que conectar la primera se va deleteado ahora si Shaipeng Shaipeng se va para el lobby meten daño por el costado entraba en salida Edward con el ulti buena ulti a Sanford con problemas y a Sanford que lo puede banchotear Black Leach que está con todo le mete daño y efectivamente Edward se lo termina cargando que están con todo 5 a 2 la partida 35 segundos para la segunda Tortuga Black Leach International en modo buena ulti Hachi 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 conectaba se llevaba una kill sobrevivía encima se clavaba el shot down por el costado pero Senzi lo terminaba borrando Shaipeng el equipo de Echo que está siendo va publiado por este Black Leach que creo que está haciendo la mejor partida de todo el torneo está haciendo su mejor partida su mejor sí sí porque es contra el top 3 o sea es Echo y Echo está ahí ahí arriba así que es su mejor su mejor enfrentamiento su mejor performance esa es la palabra no me salía uy uy lo buscaron a Sanford va está con todo Black Leach me gusta está punzante está decidido ojo ojo que me puede salir el tiro por la culata con la predicción yo prediqué que salía 2-1 me parece que esto no va a salir 2-1 o por lo menos sí 2-1 pero para el lado de Black Leach porque parece que Black Leach está mucho más decidido ahora lo van a agarrar por el costado le clava la ulti para que evite la muerte entraba por el costado metía Hanchi y se ve legendario se va deleteado Saip no puede borrar ni a uno solo el equipo de Echo conecta daño very cute sobrevía Yue ay Edward se metió por donde no debía pero sí debía porque le mete daño suficiente para borrar a uno y Yue se carga al otro cartillo y termina cayendo casi un ace completo solo Sanche queda vivo y la tortuga de la tercera que va para el equipo de Black Leach sin problema alguno Black Leach y sí que sí Sensui está feriadísimo Oje por abajo calladito calladito metiéndole al pushing trata de defender un poco Saip sabe que no podrá hacerlo Hachique queda baqueando ahí como un formato de burla claramente no creo que baquee o sí sí bueno se va a cambiar la línea debe ser para llegar más rápido para llegar más rápido Black Leach International con 5000 de oro en el bolsillo a favor está potente la partida chicos está potente yo les dije la mejor liga del mundo la mejor liga del mundo hay que también tener en cuenta que Black Leach lo tiene que dar absolutamente todo Echo igual igual ojo con Echo que Echo sabe remontar partidas ojo con Echo que Echo sabe remontar partidas y obviamente en los comentarios no va a faltar el conspira loco el pepito 777 main terraplanista que va a decir no 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 Echo le vendió la partida a Black Leach por un millón de dólares porque ellos ya estaban salvados no eso sí que mucha gente piensa a veces que yo de verdad me invento todos esos comentarios los exagero un poco sí o sea lo del millón de dólares y eso obviamente que lo exagero pero mucha gente piensa que yo invento estos comentarios no 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 yo repito lo que leo yo repito lo que leo y a la gente que es sensata que la cabeza le funciona normal como una persona común y corriente piensa que lo que yo digo es en formato broma pero no 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 si algún día se sientan y se ponen a ver los comentarios de mi canal de verdad van a encontrarse con varios loquitos que dicen cualquier cosa viene le mete daño para costado sensu y problema daño verdadero para buscarlo le clava la ulti farami pero no es suficiente lo va a borrar el daño verdadero la torre la torre termina cayendo en el último segundo para la vida sensu y se va agotando ahora sí se lo termina deleteando cartici se lleva la kill lo quiere buscar cachin problema se puede deleteado le mete en el daño chupa chupa que lo termina trayendo salía por el costado lo agarraba Sanford Sanford con la primera lo puede eletear y se lo termina llevando sin problema doble equipo para cartici remonta un poco en el score el equipo de eco salió bien la tefe yo creería que no porque la ventaja no se disminuyó aunque lograron capitalizar la torre de medio y la torre de top la ventaja no es lo que importa para una tefe final para una tefe de lore la tortuga que se va en menos de 50 segundos podrían dejarla pasar y así ir directo al lore pero no creo que eco no va a querer eso o si a ver no está haciendo nadie la tortuga claramente no la va a hacer el equipo de blacklist porque recién está llegando el jungla pero si van a hacer la tortuga bueno pensé que iban a ir directamente por el lore del minuto 8 los chicos de blacklist podrían haberlo hecho por la ventaja que tienen en oro la ventaja que tienen en tor la ventaja que tienen en el mapa pero bueno la tortuga para ellos van a tener que esperar como 2 minutos aproximadamente para que salga el próximo lord el primer lord de esta partida 5300 de oro ya sé chicos que la tortuga da oro no nací ayer ya lo sé brother pero pero igual un lord minuto 8 contra un equipo mermado contra un equipo que le faltan torres contra un equipo que le estás dando a diestra y siniestra porque hay que admitir que blacklist está jugando ultra agresivo esta partida le está haciendo muy bien uy uy donde se metió se metió con el ulti guarda la vida entraba o hebe salía lo buscaban le querían hacer el chinchurín pero por el costado le metían daño se va silenciado y deleteado mano de cartil si que sigue sumando la kill entraba edward se cargaba shike sin problema alguno buscar a hachi la kill 1% sobrevive encima se carga ego la cartil en el ultimo segundo y ahora llueve a bnq a dormir los 3 jugadores de eco y otra vez blacklist internacional que vuelve a capitalizar en sus 5600 de ventaja no no los muchachos tienen en un minuto el lord disponible y calculo que eco no va a poder defender ese lord no va a poder contrarrestar ese lord mejor dicho cuando lo estén disputando por la diferencia brutal que hay en tf está muy organizado blacklist como y que es una de las mejores performances que le he visto en este torneo por lo menos contra los 3 mejores equipos del mismo está jugando muy bien blacklist está jugando a un nivel que de verdad da gusto entraba hachi pero le costaba por la duda tenga que gastar el ulti ay muy tocado edward muy tocado edward tiene que vaquear tiene que vaquear edward muy tocado edward va a tener que vaquear y venir volando para el lord siento siento y esto no es por agrandarme no es por decir nada ustedes saben que yo no me agrando ustedes saben que yo comento lo que pienso pero siento que en esta partida el castillo me está saliendo bastante bonito y nunca nunca en mis más de 2000 videos dije esto en ningún video pero en esta partida no sé por qué siento que el castillo me está saliendo más bonito de lo que me sale o sea hay veces que hay veces que mi castillo le falta un poco de ganas porque ando cansado me duele la garganta y hay veces que siento que el castillo está normalito pero esta partida en general espero no haberme mufado mi mío pero siento que me está saliendo bastante bonito el castillo por lo menos las palabras fluyen como fluye la TF de Blacklist bien el saipo posicionado por la derecha preparando el ulti está por el momento Cartisi soñando Cartisi está con bastante skill si bueno es el que más kill tiene en su equipo 3 kills 409 para Juve me llama la atención que si bien está haciendo el tema de farmear y demás va a 0-2 cuando todo su equipo va a 4-0 4-0 5-2 bueno 1-2 para Sensui pero con 9 asistencias ojo a la vida Hachi quiere bajar un poco al equipo de Lorde con la mitad de la vida guarda Hachi guarda Hachi no tiene que brir clava la ulti a ver si puede salir de ahí le metieron daño por el costado a ver la ulti de Farami Juve que prepara para clavar el ulti necesario daño por el costado guarda la vida y ahora si Farami que meta la ulti pero aprovecha rápidamente el equipo de Echo Shabby quiere retroceder le deja la vida 1% Sensui Lorde que está casi nada tiene que meter la retri en su vida tiene que meterse a clavar la retri y la termina cargando Cartissi que roba el Lorde pero Oje conecta daño Sanford que termina derriendo Egor en el último segundo se van tocados 1x1 va a buscarlo Juve que se metía donde no debía pero claramente Oje con el daño el crítico que tiene farmeado Cerrato se va con la triple kill otra kill que lo pueden buscar Sanji que retroceder con nada de vida Lorde para los chicos de Echo va a tener que defender Blacklist que calculo que este Lorde no le va a hacer no le va a hacer daño ni siquiera a una torre con lo con el tiempo de farmeo que tiene Bruno claro ahí está Bruno va con un score relativamente malo iba iba a un 0-2 ahora ya va a 3-2 dio vuelta absolutamente todos sus scores pero claramente iba con buena cantidad de oro porque claro estuvo farmeando mucho rato solo Oje me parece igual me parece igual que aunque vaya bien de score ahora que aunque vaya mejor de oro y demás creo que el Bruno de Oje podría haber hecho mucho más en los 11 minutos que pasaron hasta ahora me parece como que no es que Oje ahora esté pegándole al carrito o sea como definiendo la partida sino que creo que está siendo la consecuencia de la partida de la buena partida que están haciendo sus 4 compañeros me explico no o sea sus 4 compañeros están haciendo una partidaza Edward está jugando a un nivel demencial y bueno por consiguiente al dejarle tanto tiempo de farmeo un Bruno con críticos increíbles está dando lo que un Bruno da me parece que eso es la la resolución no estoy menospreciando a Oje para nada pero siento como que esta partida podría haber hecho mucho más me quedo con un sabor de boca medio agridulce porque creo que Edward Yue Hachi y también Sensui porque por más que haya muerto dos veces y solamente haya matado uno asistió 12 veces es muchísimo y Hachi tiene 16 y 17 participación wow Hachi perdón Yue tiene 16 y 17 participación wow muchísimo 13 de 17 para Hachi 13 de 17 para Sensui 5 de 17 para Oje ven lo que digo es como que Oje está muy low capaz que haya hecho buen daño torres pero creo que Edward también hizo buen daño torres y sin embargo tiene más participación que él además ha muerto solamente una vez 4-7 es una Benedetta si es verdad pero bueno si sacas Brunito en algo tenés que meterle yo creo que igual vamos a ver el potencial de Bruno ahora a partir del segundo Lord que sale en 30 segundos veremos como lo dispone Blacklist lo que tiene que hacer Blacklist ahora en los próximos 30 segundos es que ninguno de sus compañeros muera que bajo ninguna circunstancia Oje muera que bajo ninguna circunstancia Edward se arriesgue demasiado creo que Edward tiene la visión de Shaipe creo que Edward tiene la visión de Shaipe perdieron línea de bot y tiene todos los chicos de Blacklist por eso hubo una disminución de la cantidad de oro esta vez Sensui tiene que estar en la TF aprovechar el Lord o sea meterle daño al Lord pero tiene que cuidar su vida porque fíjense que en la TF anterior Cartisi logró robar el Lord porque Sensui quedó totalmente inhabilitado a más de 5 segundos de que el Lord sea apto para retribución entonces tiene que cuidar más la vida Sensui tiene que cuidar más la vida si bien no murió pero bueno no puedo sacar el Lord no no estuvo ahí conectado o lo tienen que ir a buscar a Cartisi una de dos el tema es que si van por Cartisi al darle tanto daño a Cartisi van a dejar de darle daño a Shaipe van a dejar de darle daño a Sanshi y Sanford también Beri y bueno ahí te puede venir el counter attack de bueno metiste daño a Cartisi lo mataste sacaste el Lord mejorado pero todo el equipo de Echo te one shoteó a todo tu equipo y te hicieron un Enace cuidado veremos como conecta Hachi con Eduard los dos posicionados en ambas puntas me gusta esto ok limpio por un costado que también que ayuda revivir para Hachi ahora si que me gustó uy uy le va a meter el ulti le va a meter el ulti lo corre para el costado lo puede le va a meter el ulti lo que hacía ahí sin Chulina en el bus esperando lo que había se encontraba ahora si el Lord para Sanshi y Sanshi obviamente la retri la retri de Dios y Cartisi que tiene que salir corriendo se va el tuneado pero defiende rápidamente la ulti de Sanshi para estuñar a todo el equipo de Blacklist menos mal Sanshi menos mal que le salvó la vida a Sanshi ese stun global lo dejó a todos los de Blacklist paradito paradito porque se lo comía en crudo Cartisi se lo comía en crudo igual creo que la torre de medio se va a caer en cuestión de segundos efectivamente Ojeve Yu y Vicenzo y pusheándolo loco Hachi esperando para meter la ulti de su vida Hachi ese arlo esperando para meter el parpado con el ulti combinado de su vida en la liga de Bodeador pusheando los mejores de hoy de por todo minuto 15 de partida ventaja ahora de 7800 Blacklist que quiere el mejor de 3 que quiere la partida que quiere vencer al campeón de la M4 que quiere la venganza de la gran final de la M4 veremos que sucede Blacklist International de momento a punto de ganar la partida 9200 de ventaja no lo pueden capitalizar la liga de Bodeador pueden capitalizar la ultima torre que le queda al equipo de Kosh a Lores ha caído efectivamente el equipo de Blacklist retrocede no quiere más sabe que lo que ha hecho es muy bueno en cuanto a oro muy bueno en cuanto a puseo de torres van a esperar al siguiente Lord creo que es lo correcto igual yo creo también que este es el último Lord al cual deben esperar para ganar la partida que quiero decir con esto que bien va a venir el próximo Lord en aproximadamente un minuto 50 un minuto 40 llega ese Lord y ya está es ganar la partida no se gana la partida con ese Lord no importa se sigue puseando hasta ganarla no esperar otro Lord porque ya va a haber una equiparación de cantidad de oro y demás uy Edward ay Edward salida es un chulín una vez que se empiecen a equiparar en oro y en cantidad de bueno que empiecen a completar la build ahí la historia se vuelve otra porque creo que aunque no se aunque no se porque no tienen un héroe muy muy poderoso de late game los chicos de eco tienen a Haric si pero bueno tampoco es que Haric da mal daño en early y en mid entonces si bien es verdad que BennyQ va muy mal de oro va a 0-4 ahí está ahí tenemos lo que dio el último Lord el Lord mejorado dio casi 4.000 de oro de ventaja para Blacklist y dio 27.000 de daño torres si 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 estuvo muy bien la decisión de Blacklist de no sobre excederse una vez que murió el Lord retrocedieron solamente les queda una torre a los chicos de eco está bien 18-8 la partida 30 segundos para Lord mejorado minuto bueno 17 sería veremos si lo hacen en el 17 o si lo esperan hasta el 18 veremos también si Blacklist va a ser el Lord directo o va a esperar a que eco caiga en alguna trapa que planeen ellos ahí están todos en nivel 15 excepto Hachi del otro lado están todos en nivel 15 excepto Shaipe bueno ambos Roamers mantienen su nivel 14 respectivo daño hecho el máximo ha sido por parte de Sanji ok yo creo que si Blacklist logra focusear y matar a Sanji de entrada en esta próxima TF de Lord la partida terminó así sin que hace a Lord sin nada es increíble como justamente esto que acabamos de ver el daño que hace Eve no se no se no se logra ver no se logra percibir pero como vieron es una locura le saca más del doble al segundo que más daño hizo el daño de Eve es una locura le matan a Eve y la partida terminó para Echo claro obviamente Eve va a ser de las que mejor guarda 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 mira si hubiese estado mira que hace que hace que hace está loco un parpadeo y ulti de Arlotti y la manda a dormir a Sanji guarda con Hachi guarda con Hachi va está midiendo el barbadeo miren que Hachi es especialista en parpadear y clavar la ulti ay por qué dije eso no puede ser ay meu deus manito no puedo tener tanta mufa de verdad de verdad no puede ser o sea que hizo Hachi que hizo que hizo que fue esa ulti pero o sea lo peor es que no es que fue una mala ulti ni siquiera fue algo porque no no le tiró nada no le tiró nada bueno bueno ya tiene ulti o decir que el cooldown es relativamente bajo por dios no voy a hablar nunca más no voy a hablar nunca más de las habilidades de un jugador ya hay veces como esto lo estoy castellando en directo lo puedo decir tranquilamente hay veces que creo que el universo conspira en contra de lo que digo porque es imposible que un jugador esté haciendo la mejor partida de su vida en cuanto a meter ultis en este caso Hachi y clava una ulti al oxígeno pero ni siquiera al bush al oxígeno lo metió más allá de que si le hubiese clavado al bush tampoco había nadie por lo menos le la metía al bush para ver si había alguien pero no 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 dios mío ok aún tiene barbadeo igual Hachi aún tiene barbadeo se reinició todo el lore ya tenemos lore del minuto 19 que va a ser lore del minuto 20 en 10 segundos en cuestión de nada ojo la línea top ay eduardo ay 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 la jugada la jugada la jugada chicos igual cuidado que tiene la shaipe ahí muy atento no sé si vas a poder hacer un bugador con un chip metido en tu bueno no le salió el combo a Hachi parpadeo quería encontrar a alguien pero no había nadie ay 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 ahora sabe Blacklist que se le fue un recurso muy importante el ulti de Arlott esencial en cualquier tipo de TFL clavan de arriba de Sensu y Sensu que no tiene que perder vida ahora está volviendo de dudarse queda limpiando BennyQ van a sacar el lore cuidado la vida le entraba por el costado el lore que puede sacarse pero Sensu le termina aplicando una buena retri le mete daño clava la ulti Yu de Farami para conectar por el costado Carticio que terminaba perdiendo el revivir con poca vida Sanchi se quería meter para que sobrevive su compañero pero no podía Sensu y termina llevando la kill y ahora Sam pero si que estaba en problema le conectaba daño Edward por el costado perdía el revivir Yu de Farami pero también lo perdía por el costado Sanchi vale ahí corriendo se va se congela rápidamente Yu de Farami se queda vendido Sanchi pueden pusiar por medio y lo pueden deletear Edward que lo persigue a Sanchi Sanchi que le quiere hacer el outplay de su vida pero no sé si pueda Edward que está completamente feriado Edward que está completamente loco Edward que se termina comiendo crudo a Sanchi y ahora sí la TF que mete daño trata de aguantar Haritama que se va deleteado un 3-2-1 G que perdía el revivir pero Sanchi se va borrado y efectivamente Blacklist International logra vencer a Echo luego de tanto tanto tiempo en esta peli filiales semana 7 día número 2 y Blacklist International es el ganador de este mejor de 3 en esto último que estamos viendo en la fase de grupos ha logrado vencer a los chicos de Echo ha logrado vencer al campeón de la M4 y sobre todo se ha salvado de quedar en un séptimo lugar que le hubiera condenado totalmente y rotundamente a estar fuera de lo que serían los play-offs se aleja de Omega se aleja de la preocupación están los chicos de la lista arena y bueno la verdad que excelente partida por parte de Blacklist creo que Edward ha hecho un papel magistral Hachi hasta que yo comenté lo del ulti ha hecho un papel magistral también Juve lo ha hecho muy bien con Faramish excelente partida GG así que bien gente este fue el video del día de Chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico línea venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que YouTube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me espi por hoy nos vemos en la próxima y como les digo Simple Man tengas en la fucking bitch lo que play juega a 3 una partida a 3 rach chau chau